como ayer lo practicamos, Eugenio Derbez va de Televisa Azteca el mismo día cosa que no es con los demás este, seguimos preguntándonos guay de rito pero el otro día que fue con Paola Rojas, el pobre se tuvo que bajar dos cuadras antes porque había una manifestación y dijo literal, me bajé dos cuadras antes y vengo caminando ¿te imaginas ir en la calle y ves ahí a Eugenio Derbez? Dios mío, camina, no sé ¿qué tragedia tienen las estrellas? hay personas que no llegan a su trabajo digo cualquier cosa él ya no vive aquí en el mundo de las estrellas Dios mío y sus piecitos no te lo mereces Eugenio hay que apapacharlo por eso es que bueno que te fuiste a Beverly Hills donde no hay tráfico las calles están parejitas hay calles parejitas, entonces si quieres caminar es por tu gusto para ir a Whole Foods, no para ir a televisión a entrevista con Paola Rojas ¿ya viste el chisme que anda ahí circulando? yo creo que es mentira están haciendo un meme que dice boicot a la película de Eugenio Derbez porque él había dicho que AMLO no era una opción para el país entonces los seguidores de Andrés Manuel según lo que se ve en redes están diciendo ah pues vamos a boicotear tu película por primera vez Morena está haciendo un favor para que no veamos lo que es terrible es que lo que es terrible, terrible, terrible es que la gente que sigue a AMLO mucha de la gente que lo sigue tiene una actitud muy agresiva y espeluznante lo cual nos hace pensar que si este señor llega al poder sería, a ver, algo que tenemos más o menos ahorita es un poco de paz social un poquito de paz social en algunos lugares en otros no tenemos libertad de expresión tanto que existe este programa si llega un gobierno tan autoritario y tan así me da mucho miedo la verdad entonces así de plano si no estás con nosotros estás en contra de nosotros eso es lo que está circulando digo no es oficial y no será una estrategia también yo creo que sí yo vi los memes dije no me la... de eso que sientes es que no me huele a fake news exacto totalmente o sea se me hace muy absurdo lo único que le puedo decir es que ayer leímos las críticas de gente importante en Estados Unidos que están en el megasitio Rotten Tomatoes acerca de Hombre al Agua y La Destroza miren les digo algo Goldie Hawn es una de las mejores actrices de la historia del cine gran comediante el nombre de Goldie está al lado del de Shirley MacLaine al lado del de Carol Burnett al lado del de Liza Minelli ok el papel que hace Eugenio Derbez lo hizo Goldie nada más que ya ven que en esta ocasión le le switcharon los géneros a los personajes Eugenio no tiene ni por asomo el talento de Goldie y dicen horrores de la película de Eugenio Derbez sí ahí está lean 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 Rotten Tomatoes es un megasitio donde están las críticas de mucha gente que sí ve las películas sí sabe son críticos y no tienen no les vale Eugenio Derbez ni lo adoran ni lo odian dan su opinión como los críticos como hacemos aquí aquí si una película nos gusta aunque la haga Luis Gerardo Méndez decimos que es maravillosa sí decía él también que porque había un ambiente hostil te comentaba yo ayer que el lunes salió diciendo en reforma que porque hay un ambiente hostil en Estados Unidos se le estuvo criticando la película entonces bueno pues aquí también podría ser completamente una estrategia para que la gente vaya el fin de semana porque digo se estrena este fin de semana allá usted donde gaste su dinero amigo sí además se estrena el viernes porque él no quiso que se estrenaran en día de la madre sí mira porque si hay que tener un poquito pero pobre Eugenio este perdónanos Eugenio porque tuviste que caminar tres cuadras en verdad qué pena nos apena muchísimo qué pena contigo que tú nunca anduviste en camiones nunca estuviste ahí en Televisa con tu maletita caminando nunca nunca sufriste ningún tipo de vejación no fuiste bailarín o sea nunca la pasaste mala por eso lo estoy diciendo Claudio es ironía mi amor este es ironía mi vida a mí se me hace talentoso porque me acuerdo que lo vi en calle 42 ok Eugenio Derbez es talentoso nadie lo está diciendo pero una cosa es que sea talentoso y otra que haga una película que hizo una mujer llamada Goldie que es una de las mejores actrices de la historia del cine que ha trabajado con los grandes directores que canta, baila, actúa y que la hizo y le hizo bien y haces un remake y entonces bueno pues todavía encima tienes en contra tienes además en contra la obra previa es el gran problema porque si le hubiera salido bien es con la pena Goldie no, Goldie te superé o Goldie renové hice una versión mucho más interesante o más actual pero pues lo que dicen los críticos es eso así que pero bueno vamos tenemos en la línea ya